Gracias. 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 Hay dos cuestiones cuando refocamos el rigor que puede tener el derecho común, el derecho romano. Hay una tendencia, según la cual, pues, desde los tiempos de Alfonso VIII de Castilla, hay una orientación intensa del derecho romano, que se correga, pues, en fueros extensos, como el que ocurre. Claro, aquellos piensan, sin embargo, estos fueros extensos, por tanto, de ser que llame el Cobra, el Alfonso VIII, o incluso el Alfonso VI, o el Alfonso IX, o el Alfonso IX, o el Alfonso II, son, en realidad, discursos que vienen a dictar la legitimidad a cosas que se hicieron en un tipo de Alfonso X y de sus sucesores indirectos. Claro, lo romano, bueno, depende de si consideramos que ha sido fundamentalmente algo introducido, antes del 1200, o hasta del 220, o bien, si se lo pensamos, que es una cuestión de la singularidad del siglo X. Yo tiendo, más bien, a opinar de esa otra manera. Lo cual no quiere decir que ciertas cortes, como la Alfonso VIII, hubiera una importante abortación de créditos que, con certeza, nos conocían. Es el derecho de tener una formación, pues, italiana o denominada italiana. Entonces, cosas porque, en cuyas, hablo de cuyas discopales, como la de Valencia, que es una de las cuyas más importantes de los tornamientos vintos, pues, bueno, se podría decir que toda la luna, como 150 años antes, pues, la Británia, un campo, era catalán. Entonces, esto de tantos problemas distintos, y, sobre todo, sobre todo, segurada, la intensísima corrección que se ha producido entre las zonas orientales y occidentales, en el triuncio, en esas fechas, que han pensado, pues, más allá, naturalmente, de que uno se casara con una señora que venía de contado de la ciudad. Muy bien. ¿Sí? Si tratan en este contexto, señora, deberíamos plantearnos la influencia del metropolitano. O sea, que el arzobispo de Tarragona, en tiempos de Alfonso el Casto, en un mismo reinado, se asesinan a dos arzobispos de Tarragona. Y el rey tiene que pasar a proteger a la iglesia, y eso tiene mucho que ver con la asamblea de Fondareya, la pacidad de Agua, etc. O sea, que hay una serie de elementos que me parece fundamentales, que tienen que entrar en conexión, porque, al fin y al cabo, lo que decías, Valencia, pero es Fosma, es hasta donde llega la influencia del sacobispo. Y está pasando en el mismo contexto que se asesina a Tomás Becker. O sea, que estamos en un contexto que en el 1270 están muriendo Hugo de Cervellón y en el 94 a Berengueda y la de Muls, es decir, y son los asesinatos. Y eso revoluciona el pápado, revoluciona el tema, y es más allá de las luchas que siempre se han planteado, la cuestión de la primacía, la península con Toledo, pero en este tipo de relaciones creo que tienen muchísimo que ver con Fondareya del 73 y con todo lo que pasa en Girona en el 88, y la influencia de Oliva de Vino. Las nuevas investigaciones sobre cortes siguen residuándose en esta filosofía en Portugal, porque el planteamiento de la relación como contrapeso al poder de la monarquía, las primeras cortes donde se hace tal participación de los municipios, genera muchísima tensión por parte del rey y del asiástico, porque al fin y al cabo, si es el regalengo, el rey pasa a tener dos votos, el rey como tal y el brazo del regalengo, con lo cual es diferente lo que pasa inicialmente a cómo se ha desarrollado a partir de los 14. Me han hecho esa misma pregunta. De verdad que no hay un estudio sistemático sobre las cortes, bueno, que hay estudios puntuales sobre las cortes de 1331 y 1360, pero que no hay un estudio sistemático a lo largo de la segunda mitad del 13 y después del 14, que no han sido estudiadas como objeto de estudio de per sí, pero que sí hay estudios puntuales para las cortes que son conocidas y que tenemos, para las cuales tenemos documentación. Y son las de 1331, en el regaldo de Afonso IV, y después las de 1360 con el rey Tompeco. Y de verdad, no, de verdad se sabe muy poco de la virgen, y yo también tampoco domino esa cronología, pero creo que además de no haber mucha documentación, creo que siempre hay documentación, y la gente que trabaja ese periódico puede que la encuentre, pero que no es un trabajo que ha sido hecho. Es una idea que han dado ayer, precisamente, para hacer un trabajo difundo. Sí, Ana. Para la profesora, a mí ya tenemos la presión, para que a César y yo con preguntas en privado, pero ha sido una síntesis fantástica, y lo siento es que era la labor que hizo, haciendo, pues, en la, por mi punto de vista, pero, o sea, el martelo caetano de la visión política, y lo que sí me ha extrañado es que, porque yo tenía conocimiento que se había empezado a trabajar en el rato eclesiástico, que es lo que a mí más me interesa, pero por lo que me has comentado... No, 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 no. Solamente se han trabajado, se han trabajado los capítulos, nosotros hablamos los cadernos de peticiones, del clero, del ministro de México, y del igual trabajo de Saúl Gómez, que es un profesor de Coimbra. ¿Solamente cuatro cuadernos? Sí. ¿Y sabes, no sé si? ¿Estás en uno de los cadernos de peticiones de peticiones? Ahora no, pero creo que ahora no, pero es fácil saberlo porque el profesor Armito lo dice. Creo que para los consejos no tienen 248, creo que 300 de los... Sí, muchísimo, pero no te pueden decir, decir que tengo que volver a hablar para el profesor Armito, pero que sé que son bastante más que los de la noblesa. De la noblesa son cerca de 50, solamente se conocen para los cortes finales del 300 después de 1472, pero esos se conocen los capítulos. Porque uno está en las ordenaciones asociadas, los del siglo XIV, y los otros, en esta tesis de máster, que yo hablé de Coimbra, el alumno ha transcrito todos los capítulos, incluso los de la noblesa. Y creo que no son conocidos algunos puntas escribidos. ¿Es eso el problema? Bueno, pero no es el problema porque hay los archivos, pero no es un problema ni lo que se ve. Pero que nadie aún ha estudiado los capítulos de una forma sistemática. Sí, sí, creo que es con los 300, pero tiene que ver en la tesis del profesor Armito. Pero creo que es eso. 300 a peticiones o a barabitos individualizados que refieres. Sí, sí, sí. Pero a UNASI son muchos. No, no son más. Estos 248 son peticiones individualizadas. A UNASI 300 son números importantes para un periodo de 100 años, ¿no? ¿Qué es lo que ya hablamos? Eso no te lo puedo decir, pero creo que son más del siglo XV, que no, por tanto es un periodo más restrito que este, que este siglo que va de fin a los 14 a finales del XV, más restrito. Bueno, pero en cualquier caso, una de las armonías que ha venido en sus años en su tesis es la necesidad del estudio comparativo. Ustedes no tienen nada que ver con lo que pasa en Castilla. Y menos en el Chile. Es una realidad que está muy intensiva. Creo que es en Castilla. Si invita siempre gente de todos los reinos, de península, pero que habla como lo hice, lo que estaba ocurriendo, la perspectiva, pero que de verdad hacer, contrastar de verdad lo que es en el ángel y lo que no. Eso creo que no ha sido hecho. Yo quería, bueno, al menos es para el profesor Martín Sopena, a mí me ha parecido muy interesante porque verdaderamente esta visión de los, no sé si de los orígenes, pero de la puesta en marcha de un sistema, me parece que es una reflexión muy necesaria. Y esta visión de una ampliación de la curia me ha resultado particularmente interesante. Y en Navarra, además, bueno, puede haber unos elementos semejantes. Entonces, lo que yo quería preguntar era si, porque estoy pensando en los pocos ejemplos que tenemos en Navarra, en el caso de las asambleas, de esta ampliación de la curia que has mencionado, ¿se puede detectar un tipo de temas o un tipo de asuntos que sean, que estén relacionados con el hecho de que el rey llame a otro tipo de elementos a su curia, relacionados o con cuestiones propias del mundo urbano, quizá, o de algún hecho particularmente notable, hechos granados particularmente especiales, o no? Yo, desde hoy, tendría a verlo como un intento de reforzamiento del propio poder real. Por supuesto, temas como la cuestión de la lucha contra los malhechores, la paz pública, esto es un batón que está presente claramente en esas constituciones. Pero, sobre todo, pienso que es la cuestión de reforzar el poder real mediante un nuevo experimento, mediante el compromiso de la gente, el que está a través de su tema. Los mundos tienen su posición, los clínicos tienen su propia organización, como es la organización del rey. El rey puede contar particularmente con sus vasallos de villas y ciudades. En ese sentido, es significativo que en algunos de los suelos establezcan por primera vez que los vecinos de tal y cual sitio sólo deben ser pasados en su rey. Cosa que, en fueros más antiguos, pues permitirá que en cualquier ciudad o villa real hubiera naturalmente pasados de otros poderes distintos, ya fuera lo mismo local o ya fuera los nobles de territorio. Entonces, ese es un dato que también parece significativo. Yo creo que las cosas se cercanían, por ahí, por lo menos, hasta este momento. No se fijaron, ya que no se fijaron. El poder del rey es más en la fe de las gentes de villas y ciudades y naturalmente parte de una política que tiene un formato de agenda de la ciencia desde el punto de vista del control de la dictadura hasta el punto de vista de la fiscalía. Sí, yo quería que quizá más un comentario un comentario general que una pregunta, una pregunta específica, concreta, porque estoy teniendo la sensación de vivir un momento importante, historiográficamente, con las comunicaciones que habéis planteado y con la apertura que Germán daba al inicio de Llanada, la historia crítica, el presidente Montrejo, a temas que como este parecen muy marcados, muy connotados, para la reposición sobre todo el carácter episodico, que sin embargo están siendo profunda de polémicos, actuales, tal, y al oír a los dos, me parece que algo hermoso, como os digo, esto lo ha sucedido, parecería que se hubiera incluso estoy de acuerdo en tres valores, por lo menos, que el poder inventar se prevé, o sea, por un lado, que los dos habéis tocado y el elemento fundamental, que es el magisterio, el telepante, determinadas personas que han percolado más o menos en la opinión 20, 30 años después, por eso también la emoción en alusión a los dos profesores que habéis hablado, uno con más polémica viva y quizá un poco más dura, otro con un abandono que también supone que cada papel del historiador hubo, digamos, una manera de actuar un poco de mentalidad en la pérdida realmente del talento, o sea, que hay un contraste interesante también en lo que sucede respecto a un tema como pueda ser estimado. Entonces, elementos de valor en lo que he conseguido valor entre los dos habéis llegado muy bien y yo no sé realmente si nuestra cabeza está muy flexionada o no. Y es que por un lado se habéis hecho, creo, una reivindicación más del estudio de los procesos y de las dinámicas, naturalmente que el acontecimiento del acto, esto que nos parece no olvidar, sigue siendo todavía un problema importante a la hora de hacer un ejercicio de trabajo histórico. Procesos y dinámicas más que actos de los acontecimientos, según la relación al lenguaje, al discurso, bueno, sí sabemos, la gente más joven que estudia los procesos de historiografía y tal, tiene este tipo de acciones interiorizadas, pero a veces no están claramente describidas en actos con otras escrituras económicas. Y luego, la temporalidad y la contextualización, ¿no? Desde más los instintos a visitar lo de nuevo concreto en parte de las soluciones para llamarnos al estudio ocupada o al estudio supleja, o a la incorporación, hay nuevos elementos de nuevas preguntas adaptadas, incluso del lenguaje en el diálogo con los grandes profesores, con las grandes bases periodistas y también de la innovación sobre las fuentes que ha dado, ¿no? Por eso, insisto, es quizá más un comentario que una pregunta específica que podríamos hacer sobre los desarrollos de la innovación y entender con esas asambleas parlamentarismo y las solas territoriales desde el momento, pero me parece que no es más importante en este momento lo que es llamada incluso al debate que nos espere, ¿no? que proteja realmente estos elementos, ¿no? de la perspectiva que ha visado a los dos a la vez. Si alguien tiene alguna cosa más, una intervención más, ¿no? Bien, pues, yo sí las tenía pero ahora mientras estamos en el café lo podemos necesitar. Vamos a descansar unos minutos y retocaremos la sesión a las 11 y 10 en el rato. Gracias.